Hola corredores, hoy venía a hablaros de una de las campañas que he visto últimamente que me ha llamado mucho la atención primero aclarar que no tengo ningún tipo de relación con HOMA, ninguna, cero, nada, de hecho pues orgulloso aquí con una camiseta de otra marca pero no sé si habéis visto la campaña que ha iniciado HOMA que lo han llamado Curra y Corre tratan de fomentar un poco que desde las empresas nos dejen más tiempo para correr o para pescar, da igual o sea vamos a olvidarnos de que hay una marca comercial detrás y vamos a olvidarnos del tema de correr venía a hablar un poco de tema de productividad, de trabajo, de relaciones laborales aquí en España me toca mucho los cojones, mucho, 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 que se previa mucho el estar y no el hacer es la cultura de la chaqueta colgada en la silla para que el jefe crea que tú estás allí es el estar al que se va pronto en vez de valorar que ha terminado todas sus cosas se le mira mal porque se va pronto en el resto de países de Europa el que se queda a hacer horas extras sus compañeros lo miran como diciendo ese es el torpe, ese es el torpe, ese es el que lo ha hecho mal os pongo un caso práctico muy claro, cuando yo en mi anterior trabajo cuando empecé allí, allá por el 2002, entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 7 y media de la tarde no había horario de liberalización de farmacias, por ejemplo, de los horarios y yo llegaba a mi barrio y si aparcaba, se me daba mal aparcar, no podía comprar las medicinas porque me habían cerrado, comía, trabajaba y dormía y así, cíclicamente, 90 quilazos que llegué a pesar poco a poco fuimos cambiando la cultura de la empresa y conseguimos finalmente trabajar las 8 horas estrictamente que pone en el convenio laboral pero eso sí, cada compañero tenía unos ítems, unos objetivos teníamos nuestro salario de 12 meses, nuestras dos pagas extras y dos pagas de bonus por resultados cada paga de esas se analizaba 3-4 ítems, uno era más subjetivo, un poco de desempeño pero el resto eran números, por ejemplo, la persona que yo supervisaba, que reclamaba las facturas tenía un índice de morosidad, si estaba más alto, pues esa parte del ítem de la paga de beneficios no lo cobraba. ¿Qué sucedía? ¡Oh, milagro! La empresa funcionaba mejor y teníamos un ahorro de costes terrible un ahorro de costes terrible y tenías mucho más tiempo para irte a la piscina con tus amigos para correr, para ir al gimnasio, para jugar a la petanca o para estar en casa tocándote los huevos en vez de estar en tu empresa sin hacer absolutamente nada yo cuando entré allí, que era el último de la empresa, con el cargo de telefonista me levantaba 1.300 pavos solamente porque me pagaban 2 horas y media extra todos los días hiciera o no hiciera falta y eso es un puto disparate y es lo que tenemos que parar aquí en España quitar la cultura del estar y premiar la cultura del hacer un tío que coge y es capaz de hacer todo lo que tiene que hacer en 5 horas por la mañana a tu puta casa, ya está, fenomenal, ole tus cojones, tío pero no, hay que romper la cultura y eso los cargos medios son los que tienen el poder de poder ir comiéndole la oreja al jefe para decir esto no puede ser así esto no puede ser así, hay otra manera de funcionar que premie la productividad somos el país europeo de los que más horas trabaja y tenemos una de las productividades más bajas ¿por qué es eso? porque la gente está encabronada, está hasta los huevos un tío contento que se puede ir a correr luego por la tarde y no sé qué termina sus tareas con mucha más energía y con mucha más creatividad y eso es así y me da igual que sea con el correr que con la pesca recreativa, que con la petanca que jugar al julepe con sus amigos un tío que tiene más tiempo libre está más contento y si está más contento es más productivo, estoy totalmente seguro vamos a ver si tratamos de acabar con la cultura del estar y fomentamos un poco más la de hacer, la de los objetivos, la de los resultados que nos irá a todos mejor y luego ya si lo podéis invertir en poder correr un poco más pues mira, fenomenal, pero repito que no va a correr y que no va de home al vídeo pero tenía esto dentro y yo lo he visto desde dentro cómo ha evolucionado todo eso y de verdad que funciona, coño que demos una oportunidad a ese tema que en el resto de Europa de verdad se mira mal al que se quedan más horas y aquí trabajos como la banca o en muchas empresas es que el que se va pronto a casa es el sinvergüenza, el que no trabaja, el vago, el perro y no tiene por qué ser así así que nada, curra y corre o corre o vete a pescar o juega a la petanca pero a ver si podemos regular un poquito mejor el tema laboral, ¿vale? venga, un abrazo, chao, salud y kilómetros